Con muchísimo gusto cariño primo, que suene bonito ándale Necesito oír tu voz para poder vivir En este mundo vacío que extremece mi alma Porque ha sido en mi vida mi primer amor Mi primera ilusión El deseo de amar Mi necesidad Cuantas veces intenté cambiar tu decisión Pero tu maldito orgullo pudo más que yo Me alejaste sin siquiera darme una razón Solo un triste adiós Lo nuestro terminó Y ahora que no estás Dime cómo enfrentarme al mundo en esta soledad Sé que no volverás Pues tu maldito Vale más que la palabra jamás Nunca olvidaré Las noches cuando me decías Siempre te amaré Que te amaré Que por el resto de mi vida te recordaré Y que suene bonito Y que por el resto de mi vida te recordaré Y que por el resto de mi vida te recordaré Y que por el resto de mi vida te recordaré Y que por el resto de mi vida te recordaré Y que por el resto de mi vida te recordaré Y que por el resto de mi vida te recordaré